Conjunto Rienda Real Para la familia García por supuesto el saludo en esta noche Pepito García El nene, el nene que siempre es al 100 por supuesto Esta canción se la vamos a dedicar también a toda la gente que nos sigue a través de plataformas digitales A la gente que nos sigue a través de Facebook Ese tema se llama Se llama 3 minutos grabaciones Grabaciones de Conjunto Rienda Real Y esto dice Así mi primo No se atreve a presentar si acaso usted está de miedo No me interesa ni saber a lo que viene Se con tiempo le puede interesar Y a que ha venido le diré Dos o tres cosas Como arrepiento haberle dado un día mi amor Y si alguna vez yo la miré Maravillosa En ese tiempo el de mí era yo Y si ha venido Al que otra vez le dejaría Vaya a ser donde vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar Y tanto sufrir Tanto llorar Descobre usted Pero la puerta Voy a cerrar ¡Vaya a ser donde vino! ¡Venga! 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 Llegándolo a este caballo voy Con mi boca Teja la cintura Cuela Cura Riendas a todo galope voy Y contento encontrarme con mi morena Y hasta el cielo ¡Venga! 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 Que toquen guapagón en el acordeón, el sonido curioso del saxofón, con la raza que goza este guapagón, hoy en toda la noche con emoción. Mi parecido bailando, lo hacemos en peticiones, de los clásicos, de los mejores, mi primo, de los recuerdos, vamos a bailarlo, venga, son. Hola, racistas, compañeras, saludazos. Hola, damitas y caballeros, saludazos. En la música de conjunto, ríe la repeta a ustedes. A la gente, a la líder, compadre, saludazos, están presentes. ¡Ay, compadre, pasas! Para Compa Hugo García, para Manuel Martínez, Salvador Martínez. Hasta Nice-lit, Ténesis, saludos. Póndale, complaceros. A la gente, compadre, compadre. Hasta Nice-lit, Ténesis, saludos. Abre los abrazos a los Fabianos de la Esperanza, presentes. ¡Ay, mi primo! Y las chicas como lo bailan Con las chicas solteras Venga, bailelo 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 Y le baila dile goza y es el ritmo del tempestad Y le baila dile goza y es el ritmo del tempestad Y le baila dile goza y es el ritmo del tempestad Y le baila dile goza y es el ritmo del tempestad Y le baila dile goza y es el ritmo del tempestad Y le baila dile goza y es el ritmo del tempestad Y le baila dile goza y es el ritmo del tempestad Y le baila dile goza y es el ritmo del tempestad Y le baila dile goza y es el ritmo del tempestad Y le baila dile goza y es el ritmo del tempestad ¡Gracias por querernos tanto! A tus trajes y es el ritmo del tempestad De lejos te estoy mirando De lejos te estoy mirando Se te amontonan los años Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues ahí parado Mi viejo... Mi viejo...